muy buenos días amigos del borde huerto bienvenidos a un vídeo más en el día de hoy vamos a la cosecha del man y se nos ha pasado el tiempo de cosecha yo en el vídeo anterior por la vuelta en la vuelta por el huerto último he indicado que el tiempo de cosecha son a los nueve meses ahí me equivoqué rápido disculpa deja menos tiempo a los seis meses ya él tiene más de seis meses estaba limpiando el área donde estaba aquí sembrado para que se vieran las matitas de man y aquí la de majardinera ante la cúrcuma ya aquí ya se fueron los que son los melón las sandías perdón y lo que me quedaba de pimiento que ya vamos a limpiar y vamos a sembrar otro tipo de cosecho aquí posiblemente vaya a ser tomate lo que vamos a traer aquí a la siembra acuérdense en rotación de cultivo muy importante bien aquí tenemos el maní y vamos a refrescar rapidamente ver a lo que el maní el maní pues una planta que no crece mucho crece pequeña entonces donde se da la flor como yo les expliqué en esta área de aquí esa flor va cayendo al suelo hasta que se introduce en la tierra y aquí como ya yo moví la tierra para que ustedes vean miren maní aquí aquí tenemos el cosecho de maní hasta el momento está muy bien para tantas lluvias que cayeron acá en el mes de diciembre que yo pensé que a lo mejor le iba a afectar pero gracias a dios por lo que vemos hay maní miren aquí más maní así que fue todo un éxito la cosecha voy ahora a poner la cámara un lugar estable para entonces ver cómo entonces aquí tengo dos matitas nada para que ustedes vean cómo se cosecha el maní aquí estamos vamos a seguir cosechando el maní cogemos la matita y la alamos poco a poco así vamos hablando la matita aquí tenemos todos los maní tenemos que verificar después con una palita a verificar si nos quedó más maní enterrado acuérdense esto es una matita de un solo grano de maní lo que estamos cosechando para que si sembramos 10 granos de maíz saben que vamos a tener mejor cosecha así que ahorita buscamos la palita y verificamos a ver si nos queda algún maní suelto miren por aquí importante que el terreno esté suelto si el terreno no está suelto pues el maní más difícil para darse mira aquí otro otro más ahora entramos a la segunda matita como está el maní y hay uno aquí que como no se pasó de tiempo ya se vació ahora aquí entonces miren este ya este como había pasado el tiempo de cosecha ya estaba naciendo este sí mismo yo lo cojo de aquí pico de aquí y lo entierro de nuevo en otro lugar y voy a tener más maní así que mis amigos maní también en el huerto esto es en puerto rico así que se da el maní aquí tenemos la cosecha aquí tenemos la cosecha y le enseñamos cosecha aquí tenemos la cosecha de los maní que fueron los que arrancamos primero estos ya están lavados los ven aquí y esto fue la cosecha de otras tres matitas que estaban en la otra jardinería aquí pues pudimos observar que bajo el crecimiento en el terreno como tengo un terreno más compacto donde estaban estas tres matitas cuando traté de alar la planta la planta se partía y se quedaba en la raíz y se puso un terreno más sólido pues ese terreno yo tengo que mejorarlo como yo lo mejoro ahora le vamos a agregar un poco de composta y se le agrega un poco más de arena de río para que entonces el terreno quede más suelto y tenemos drenaje pues no nos sucede esto de compactación de terreno entonces esto se lava y lo dejamos secar aquí vamos a enseñarles ahora dejo si puedo partir uno de los granos para que usted pueda ver el maní aquí les enseño aquí tenemos el maní ya este como ya está más grande se pasó de tiempo pero miren en el crano de maní aquí miren el otro aquí así que ya sabemos que el maní es otro de los cultivos que podemos tener así que mis amigos miren por aquí ya me estoy yo esta matita esta matita la llevamos a un tiesto puede ser un tiesto grande para que recuerden que las ramas son las que van después echarnos las semillas para el crecimiento del cosecho así que espero que hayan disfrutado el cosecho del maní que se lo había prometido así que será hasta la próxima recuerda suscríbete comparte por igual buen día con un tiesto 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 Gracias por ver el video.